Este ya está lindo, este ya está... Música Vamos a dar inicio, vamos a dar comienzo, pero no podemos dar inicio sin tocarle las mañanitas al santo patrono de este lugar, San Nicolás de Mari, vamos a aplaudirle fuertemente y vamos a tocarle un pedacito de las mañanitas, mis amigos. Música En esta tarde mis amigos, a Diana que se escuche bonito y... Ellos mismos van a poner sus propios pretales, ellos mismos van a montar con su propia escuela, así que pues ya de aquí ya no les podemos exigir a los señores ganaderos, esto ya... Pues más que nada ya es este... a conciencia de los jilentes y de una vez les anunciamos señores jilentes... Música 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 muchachos, regáleles un rosario, regáleles un rosario a los muchachos, agáchate, que le echen el confete a los piojos, agáchate, pues ahí está, la jugada número 6 se llama Jordan y es de Rancho Casablanca, le toca el turno a Amor Pequeño de No Concepo, ya está presente, de los Chivito de Tocuara, su gidente, hijo de Gran Chivo, sí, hijo de Chivo, Chivito Junior, adelante, del canto, mascota, mascota de Jalisco, sí señor, lo más buscado, el más buscado ahí es el vaquero de Rondarícuaro en esta ocasión, de los toros inquietos de Rancho San Nicolás, bien esos lomos, Charro, Charro de Matizarro, ya está presente, muchachos de la comisión, hay algo detalle más que se escabe, algo que quiera hacer que se mencione en este momento, todo está bien, órale pedirle por allá a los señores ganaderos, jugada tras jugada muchachos, entre más rápido se haga, pues será mejor para todos, más pronto nos vamos a dormir, únicamente te imploramos, no se es valor y destreza, para cabalgar en la arena de la vida, espiritualmente, que llegada el último e inevitable de Rondarícuaro, y nos llame, señor, tu boleto de entrada, ya no he pagado, en el nombre sea de Dios, señoras y señores, con el aplauso de todos ustedes, iniciamos el Rondarícuaro Ciudadano. Música 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 ¡Gracias! ¡En Salsam! ¡Están los vientos de Salsam! ¡En Salsam! ¡En Salsam! ¡En Salsam! ¡En Salsam! ¡Este es Salsam! Mis amigos, esto ya se esperaba Ya termino mi silencia En el penal de la Roma Por amor me ha procesado El punto del alma La imagen rico ha salvado Por ser un simple derecho Se la llevo de mi lado Y en cinco años Se la llevo de mi lado Pero no me hagas a la mano Se murió con ritmo Que la parto de tu lado No me hagas a la mano No me hagas a la mano La cabeza está al piso Y en el sistema Que la cabeza le sirvió A Dios, presos de la Roma ¡Gracias! Bueno, nada más para informarle que el premio es el honor de Muñoz, de Winnie, Bando Muñoz. Winnie, Bando Muñoz, los 100 dólares en su honor premiar a los vivientes en esta ocasión. Muchísimas gracias. ¡Cacheadores con el son! ¡Ya pide el son! ¡Round número 2! ¡Hay mucha gente, muchachos! ¡Hay mucha gente! ¡Hay mucha gente, muchachos! ¡Hay mucha gente que va a haber peregrinación! ¡Solo incidente, muchachos! ¡Solo incidente! ¡Vamos a dejarlo! ¡Una campaña extra de un cabrito de paz! ¡Ay! ¡Round número 6! ¡Muy! ¡Era la 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 la! ¡Round número 6! ¡Ahh! ¡Era la la la! ¡Los días! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigo, en amor del señor Winnie Barano. Muñoz se está premiando a los siguientes, pero ni modo, yo pienso que no hay nada que agregarle aquí a este muchacho. ...con su propia escuela y pues todavía de pilo, se está dando cuenta los inquietos de Jaime Juárez cuando ellos la piden. Así que muchachos, ya no se le puede pedir más, amigo camarón, si estoy mal, ahorita me corriges. Nada más déjame pasarle por aquí el micrófono al amigo Jolarito de Caché. Ay, lo que tiene que aguardar es 1% del precio. ¡Gracias! ¡Hablo mismo! ¡El que no juega le sobra besos! ¡Gracias! 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 ¿Dónde reliquen su familia, mi hijo? ¡California! ¿Qué parte de California? ¡Santana, California! ¿Qué canción le vamos a mandar para allá, papá? Caminos de Michoacán seguro que sí Terminando la jugada Banda Santa María Agéndame Caminos de Michoacán Porque esto se va sin pagar pisa ni coyote Y saludando a toda la gente que radica en la Unión Americana Los hombres que no pudieron venir Pero que siguen la huella Que siguen la transmisión en vivo Y que están disfrutando en vivo y a todo color Lo acontecido aquí en Fontesuelas, Michoacán Festejamos a San Nicolás de Bari Así que muchachos No se lo puede perder Saludos a María de los Ángeles Rosario, Alejandro, Edgar, José Antonio Juan Carlos Acosta Juárez Saludos de parte de su mamá Que los quiere y los extraña un chingo ¡Venga, Leonardo! ¡Los inviernos a Dicatóres! ¡Listo! ¡Con tierra me trae a mi Saint-John! ¡Con tierra me trae a mi Santa María! ¡Con tierra me trae a mi Santa María! ¡Allá viene el jefe! ¡A tuyo! ¡Sin actividad! ¡Aprovecho! 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 Vaya señoras y señores, amables amigos, señores jinetes, acá estoy arriba con el público y de una manera muy respetuosa me dicen que hay que apretarle un poquito más papá, yo sé que no es nada fácil, yo sé que no son mantecadas mismo, mucho menos un capuchino papá, pero usted firmó un compromiso, así que hay que apretarle un poquito más seguro que sí, continuamos con los saludos señores, continuamos con los saludos, porque por ahí se me miden las alturas. Tierra, tierra, tierra vas, con rumbo del agua cana, te dieron cuando pasabas por mañana. Tierra, 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 tierra he canto en Zaguayú y ahí voy a gastar. Más y claridad 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos al centro del relo chinito! ¿Dónde estás Jaime Juárez? ¿Dónde estás Jaime Juárez? ¿Dónde están de Fontesuelas? ¿Dónde están de la inquietud? Los toros inquietos, vénganse por favor. Centro del relo este muchacho, aprácelo, estrechenle la mano, felicítelo, porque así es como se va empezando a forjar todo lo bueno. Allá está Jaime Juárez y el chinito junior. ¡Público! ¡Bríndameles ese aplauso! ¡Bríndameles el aplauso! ¡Canta! ¡Bruén a la viana! 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 ¡Bruén a la v los mejores. Ya estabas perdido en las primeras de cambio, en la segunda, tú mismo vuelves a ventana en la escuela para volverte a acomodar muchachos, yo eso te lo reconozco, porque son gidentes que vienen a luchar, otros son los gidentes que en realidad tienen ganas de estar al frente. Estos 100 dólares que aquí la señora te da esa memoria del señor Luis Muñoz, la mera punta del tren, porque trabajó muchísimos años en lo que es el ferrocarril mexicano, así que mis amigos, la máquina, maquinista, extraordinario la máquina 501, mis amigos, nos vamos ahí con el payaso, mis colores, va a pasar a su lugar por una moneda, volvamos ahí con su papá el de los hitos, dice una, échale. ¡Gracias! 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 ¡M SASAS! ASÍ ESTAMOS CIERRADO LA NÚMERO 8 Chocotris y se llamó seguro que ese pulgarcito se fue al sueño, preparen a sueño lo grande y vienen a la mera paipa, mascota de Jalisco, Sabritas de Sagratierra, canta la jugada, trándele muchacho, vamos. Chocotris y se llamó su actitud de Jalisco, Sabritas de Sagratierra, canta la jugada, trándele muchacho, vamos. Chocotris y se llamó su actitud de Jalisco, Sabritas de Sagratierra, canta la jugada, 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 can su señor padre los tiene presentes, su señora madre siempre brinda oraciones para ustedes, yo los bendiga muchachos. Música 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 de este caso está en los grandes de la cámara se fuerza no lo aseguro que sí Ahí te voy por este lado Ahí te voy, viejo borrudo Ahí le voy, viejo borrudo Prepara el saludo, prepara el saludo Aquí estoy en rinita, no estoy tan lejos Aquí estoy en rinita A ver mi hijo, dígame Señor de las camas ¿A quién se la vamos a dedicar? Al jefe ¿Cómo se llama el jefe? ¿Saúl Muñoz ¿De parte de quién? ¿De Arturo, su hijo? Casi nada, chinga Un pedacillo nomás Banda Si vino con usted, señor de las camas O no vino Banda Santa María 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias sin miedo! Paramedicos, para médico, aquí shots ¡Gracias! 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 Un chato, ¡gracias! 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 Charlo, vente, por favor, al centro del rey. Véjate, muchacho, no naces que haya caído, no cayó, ve una gallina que saca 12 o 15 pollos. Gracias.